Durante el fin de semana en Tunja se llevó a cabo el campeonato juvenil de atletismo en todas sus modalidades. Por Barranca Bermeja participó Diego Saavedra, atleta que logró colgarse con la medalla de bronce en los 100 metros vallas. Objetivo que logró con mucho sacrificio, ya que el nivel fue muy exigente. Esta medalla era 100% descartada, aunque yo creo en mis capacidades, creo en Dios, creo en lo que tengo. El nivel era muy alto en ese campeonato y pues traer la medalla fue sorpresa. En el evento participaron más de 100 atletas de 17 departamentos. Diego logró su clasificación luego de dos fases. La primera, la eliminación, fue con 24 atletas, posteriormente 8 y en la gran final 3. El título lo logró Bralle, Antioquia al segundo puesto y Santander el tercero. En este nacional se foguió Pablo Villar, que irá a Juegos Olímpicos. Saavedra mejoró su marca. Se hizo hasta lo que se pudo, pues el balance fue positivo. Mejoré mi marca personal, pude contribuir para la medallería, para mi departamento y obviamente en los puntos. General, a todos nos fue bien en la selección Santander, todos contribuimos, cada uno desde su punto. El atleta barranqueño, aparte del tercer puesto, logró el cuarto en relevo. Ahora se viene para este deportista el Gran Prix, que se realizará para el segundo semestre. Agradecimientos a Dios primero que todo, agradecimiento a mi familia, a la Universidad Cooperativa de Colombia, por todo su apoyo y su respaldo. Y a Deportes El Golazo, 100% agradecido con ellos.